Tu, niño de la tierra, escúchame, tu que has conocido nuestro ayer Se está apagando, te hará nuestro sol, ven hacia Arcadia, síguenos Cruzando estratos con rebeca y mar, por mundos extraños sin temor Únete a arcana y llega hasta el final, mi tierra hay que salvar Con espantazo voy, asesor, paz normal Mundo azul que se sumergió, buscaré tu verdad Arcadia, Arcadia, con su luz me guiará Niño, amigo del mundo exterior, un día tu universo se perdió Viejas leyendas han llegado a mí, busco respuestas junto a ti Cruzando el tiempo y la oscuridad, amigos frente a la adversidad Mil aventuras se aguardarán, más no te detendrás Con espantazo voy, asesor, paz normal Mundo azul que se sumergió, buscaré tu verdad Arcadia, Arcadia, con su luz me guiará Mundo azul que se sumergió, buscaré tu verdad Hace un sol, vas con mar Arco ríos de Arcavía Todo su luz me girará